Ay mi Géminis, que lo viera chingüengüenchón Porque andas muy inteligente, esa cabecita la tienes bien puesta Estás como que muy sabio, muy exitoso Ya te aplauden y te cachetean por todo lo que haces, que lo haces bien No te descalifiques, yo sé lo que te digo Porque lo que haces al final de cuentas resulta Resulta para bien y nunca para mal Así es que en esta semana, exitoso, mi Géminis, para que le eches ganas ¡Géminis!